El primero de mayo, los diputados cumplirán un año de gestión. ¿Cuáles son los principales proyectos que presentaron a lo largo de esta primera legislatura los representantes de la región brunca? Sonia Rojas, de Buenos Aires, presentó en este primer año 13 proyectos. De Pérez Celedón, Felipe García, 12. Y Ariel Robles, 15 iniciativas. Ellos mismos hicieron una valoración de cuáles fueron sus principales impulsos para nuestra zona en este año de trabajo. En esa línea, bueno, se logró aprobar el proyecto de ley para rescatar el depósito libre de golfito, que es un tema muy importante para nuestra región. Por otro lado, también estamos impulsando la iniciativa para garantizar el financiamiento de los colegios científicos. El Cantón de Pérez Celedón tiene una sede de colegios científicos y también San Vito en la región brunca. También hemos tramitado la iniciativa que pretende permutar el terreno para la construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Logramos sacar la declaratoria de benemitargo de Pedro Pérez Celedón. Por otro lado, también le hemos dado, estamos dando seguimiento en torno, o estamos por presentar la declaratoria de interés público del Festival Luces del Valle, todas las actividades que se comprenden, y también el tope de la Expo Pérez Celedón, debido a que presentan un trámite demasiado engorroso para los comités organizadores. En este primer periodo legislativo, hemos presentado 13 proyectos de ley a la Asamblea Legislativa de manera individual. Dentro de esos 13 proyectos, tenemos tres de los principales, uno a nivel regional de la zona sur, que es la sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito, que le garantizó a las personas, a más de 700 personas, empleo, y además garantizarle la posibilidad a todos los cantones del sur de poder seguir teniendo la posibilidad de desarrollo a través de la Junta de Desarrollo del Sur. El proyecto de impacto en la zona sur, entrando, aprobamos un proyecto que se llama Para Recuperar la Riqueza Atunera, que era un proyecto de ley que estaba en la Asamblea Legislativa, lo tomamos, lo retomamos, tuvimos una participación activa del despacho en su discusión, es un proyecto que tendría impacto en los cantones costeros, de la zona sur de nuestro país también. Para Ariel Robles, del Frente Amplio, un acierto dentro de este año fue el apoyo a las comunidades usando recursos de amparo y hasta mencionó ejemplos de esa gestión. Se han logrado ya el día de hoy apoyar legalmente diferentes comunidades para que ganen recursos de amparo y que la sala constitucional les diga a instituciones que tienen la obligación de atender demandas particulares, pero súper necesarias, por ejemplo, en Brujo, la construcción de diferentes puentes para la comunidad de Brujo, de Río Nuevo, un puente en la comunidad de San Carlos, de La Amistad, también otro puente peatonal en la comunidad de Arenilla, de Arenilla de San Pedro, y bueno, todas estas iniciativas se han logrado a través de ese trabajo de asesoramiento legal y acompañamiento de las comunidades. Felipe García destacó la obra vial para el Cantón Generaleño. Hemos logrado la reactivación de los contratos de mantenimiento de la red vial nacional con una inversión de más de 60 mil millones en todo el territorio. Por lo que se puede visualizar la intervención ahora, la altura del empalme, el kilómetro 48, el kilómetro 51, el tolomuco, el recarpeteo que se está haciendo en el Cerro de la Muerte. Viene también la intervención en San Gabriel de La Amistad, del Distrito de La Amistad por más de 100 millones, 445 millones para el Distrito de Santa Udíjez de Páramo, 150 millones que se invirtieron en la ruta de San Ramón Norte, también en un muro de contención que había. Estamos luchando por la ruta 327 del Distrito de San Pedro que la empresa Alzo Frutales dejó votada para reactivar el contrato. Se nos ha transmitido información de que viene un kilómetro de asfalto, de sello asfáltico para la comunidad de Chinaquichá, el Distrito de La Amistad. También le hemos dado seguimiento a la ruta 333 que comprende de Fátima San Jerónimo, una inversión que está pronto a iniciar por más de 400 millones Sonia Rojas se resaltó dentro de su gestión un proyecto presentado a escala nacional. La ley sobre el proceso de consulta previa, libre e informada a todos los pueblos indígenas para la construcción de iniciativas de leyes que les favorezcan en sus territorios y en sus pueblos indígenas. Sobre proyectos donde se reúnen grandes esperanzas está el que tiene que ver con la zona de Osa y fue presentado por el diputado Robles. Hemos presentado desde el despacho además un proyecto ley que nos interesa profundamente que tiene que ver con la declaratoria de interés público de la temporada de ballenas. Esto porque hay lugares como Huita, Bahía y estas regiones el cantón es también de la zona sur costeros donde existen muchas limitaciones y empobrecimiento que este tipo de proyectos podrían sumar en una reactivación en materia turística mayor alcance mayor generación también de investigación en esta materia y fortalecer una actividad económica que tiene alto impacto e intereses dentro de la zona sur. Ese proyecto está presentado. Un año de gestión de dos legisladores y una diputada que representan a la región.